Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0622, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0622 se establece cuando se detecta un problema en el circuito del campo del generador o en el terminal F del generador. El campo del generador es responsable de generar la corriente necesaria para producir electricidad en el generador. Síntomas del código P0622. 1. La luz de pertencia del generador puede estar encendida en el tablero. 2. Problemas de carga de la batería. 3. Baja potencia eléctrica en el vehículo. Causas del código P0622. 1. Problemas en el circuito del campo del generador. 2. Problemas en el terminal F del generador. 3. Problemas en las conexiones eléctricas del generador. Soluciones del código P0622. 1. Verificar las conexiones eléctricas del generador para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente conectadas. 2. Verificar el terminal F del generador y asegurarse de que esté funcionando correctamente. 3. Realizar pruebas de diagnóstico en el circuito del campo del generador utilizando herramientas de diagnóstico especializadas. 3. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. 4.�. ¡Gracias!